Hola, en este video vamos a recorrer algunos conceptos importantes de la señalización intracelular que nos permiten comprender cómo algunas señales desde fuera de la célula logran o llegan en definitiva a afectar la expresión de los genes, el metabolismo del material genético. Hemos visto que no son tantos los mecanismos moleculares para regular la fisiología célula, la regulación alostérica, el ciclo de proteínas G, el ciclo de fosforilación de proteínas, son los mecanismos moleculares con los cuales la célula regula toda su fisiología. Vamos a ver cómo estos mecanismos se combinan para generar distintos comportamientos que pueden depender de asegurar la supervivencia de la célula, que en ausencia de señales podría llegar a la muerte, o incluso de cambiar su diferenciación o su capacidad de proliferar. Estos cambios tienen que ver con los cambios en los programas genéticos que se expresan. Y lo que estamos diciendo, por lo tanto, es que estas señales desde afuera de la célula están llegando al interior del núcleo. ¿Y cómo las señales desde fuera del núcleo, desde fuera de la célula, pueden llegar a afectar lo que ocurre en el interior del núcleo? Esto ha concitado la atención de los biólogos, bioquímicos, biólogos celulares, prácticamente en los últimos 60 o 70 años. Y no ha sido fácil de construir el camino. ¿Cómo es que desde más allá de este horizonte, más allá, realmente lejanos, fuera de la célula, ¿cuál es la ruta que sigue la señal hasta llegar a este centro de procesamiento? Como es el núcleo. Se conocían, como muestra la foto de un archipiélago, se conocían proteínas de señalización, se conocían algunos mecanismos, pero no se tenía idea de cuál era la ruta. Y conocer esta ruta es realmente importante porque permitiría luego interactuar con ella. No se olviden que estamos hablando de que hay señales, por ejemplo, que producen cáncer. Entonces, si yo sé que una señal produce cáncer actuando a través de determinada vía, yo podré interactuar con esa vía y modular ese efecto negativo. O sea que es más que el propio interés biológico. Es realmente un interés médico que tiene todo este problema. Construir los puentes que reunían estas diferentes islas de conocimiento que se tenían fue algo que llevó muchos años y que en la década de los 90 se logró conocer a través de una serie muy interesante de experimentos, que yo no voy a relatar en detalle. Simplemente sí voy a decir que se desarrollaron en diferentes sistemas biológicos, incluso en diferentes especies animales y coincidieron conceptualmente, coincidieron en los mecanismos y moléculas que mostraron. Fueron, por lo tanto, una colección muy importante de resultados experimentales que permitió responder esta pregunta. Uno de los actores de esto es esta mosca que ustedes ya deben haber leído varias veces en los textos, la drosófila. El ojo de drosófila es un ojo compuesto, está formado por muchos ojos simples denominados homatidios. Cada homatidio está formado por ocho fotorreceptores. Esos fotorreceptores en el estado, en el desarrollo de la mosca, se van desarrollando, se van diferenciando según una secuencia predefinida y estereotipada. Los fotorreceptores empiezan por el receptor 8 y este fotorreceptor 8 hace que las células vecinas se vayan diferenciando y formando todos los fotorreceptores que lo rodean. El último en formarse es el fotorreceptor número 7. Y un mutante de esta mosca, el cual carece de este fotorreceptor, permitió conocer cuál era la señal que hacía que el fotorreceptor 8 hiciera que esta célula se transforme en fotorreceptor 7. El fotorreceptor 8 posee una molécula, es una membrana denominada voz, que interactúa con otra molécula de membrana, ubicada en la célula que se va a diferenciar el fotorreceptor 7. Vean que se trata de una interacción de dos proteínas de membrana, dos proteínas de membrana específicas que se reconocen, y esta genera una orden, una señal en esta otra que está en el futuro fotorreceptor número 7. Se trata, por lo tanto, de una señal, pero no de una señal soluble, sino de una señal que está presente en otra membrana celular. De la interacción de voz con esta proteína llamada Cévenless, se produce la activación de este receptor Cévenless, que trae aparejado la activación de una proteína gémonomérica de la familia RAS. Es interesante que para que se active RAS, debe primero fijarse al fotorreceptor una molécula intermediaria que recibió el nombre de SOS. Recordemos de esta imagen la presencia activando de SOS, activando RAS. Y recordemos que estamos hablando del desarrollo del ojo simple en la mosca de los ojos. Otro actor es este nematodo, un nematodo muy pequeñito, que se ve al microscopio, que se llama Kenoravditis elegans. Kenoravditis elegans es un gusano, nematodo, hermafrodita, muy pequeño, vive en el suelo, tiene vida libre, y desarrolla en determinado momento un aparato reproductor. Y en el desarrollo de ese aparato reproductor, dos tipos de células interactúan. Una célula llamada célula de anclaje envía una señal soluble, una proteína, a otra, a la célula que se va a diferenciar, y esa célula de la hipodermis que se va a diferenciar, en célula de la vulva, activa una vía intracelular, y quiero que reconozcan aquí la presencia de RAS. Se llama así porque es la versión molecular de RAS en este animal, pero sin duda se trata de RAS. Esto lleva al desarrollo de la vulva, a partir de esa célula de la hipodermis en este gusano. Y vean que en el desarrollo de esta señal, interactúan otra vez una proteína G de la familia de RAS. En células de mamífero en cultivo, precursoras de neuronas, neuroblastos, vean qué salto evolutivo que estamos dando, empezamos con las moscas, los gusanos, y ahora el cerebro de los mamíferos, encontramos que en el desarrollo, y en la diferenciación de los neuroblastos en neuronas, se activaba esta guía, una vía en la cual intervienen señales solubles, factores de diferenciación, y la actividad de una proteína G monomédrica de la familia RAS. Ahora es interesante que vean quién aparece aquí, aparece RAS y aparece SOS que vimos en la vía de diferenciación del fotorreceptor endrosófila. Y ahora estamos en el cerebro de los mamíferos. Continúa esto por una serie de cascadas de quinazas, también vistos en los otros organismos, que terminan con la fosfolilación de sustratos citoplánicos y nucleares por una enzima determinada, a través de una cascada de quinazas, llamada cascada de MAP-quinaza. Esta cascada de MAP-quinaza, no solamente está presente en todas las células de mamíferos, sino que está presente prácticamente en todos los tipos celulares, si llegamos incluso a las levánticas, donde también existe esta cascada de MAP-quinaza, y cada uno de sus miembros tiene un representante, una forma específica en cada una de estas formas que estamos describiendo. Por lo tanto, en drosófila, en nuestras células de cerebro en desarrollo, en levaduras, en la formación de la vulva del nematodonorabditis, estamos encontrando los mismos moléculas y mecanismos moleculares, moléculas homólogas y mecanismos moleculares prácticamente idénticos, que nos muestran la activación de una proteína RAS, en respuesta a señales extracelulares, muchas veces por intermediarios de esta proteína SOS. Y RAS genera la activación de una cascada de quinazas, que termina con la activación de esta enzima MAP-quinaza, que incluso entra al núcleo, trasloca al núcleo, y fosforila y sustratos nucleares, entre ellos factores de transcripción. Todas estas moléculas se han conservado en organismos que son evolutivamente muy diferentes, mostrando entonces, o enseñando una lección muy importante de la biología celular y molecular moderna, que se refiere a estos sistemas de conservación. Así que, todo lo que estamos estudiando, y ustedes estudien en diferentes invertebrados o en diferentes organismos, muchas veces las moléculas y mecanismos moleculares que estudiamos se aplican también a la especie humana y tienen peso en la biomedicina. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!